El Comité Político acordó presentarle al Comité Central, que se ha designado de manera interina como presidente interino, al compañero Temisto Clementaz, para que desempeñe las funciones de presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Como consecuencia de ello, y para conocer de las vacantes en el Comité Político, decidimos convocar al Comité Central del PLD para el próximo lunes a la 4 pasado meridiano, en el Salón Bienvenido Sandoval, de la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Para tres puntos. El primero, la ratificación del compañero Temisto, como presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana. Segundo punto, para conocer de las siete vacantes, incluyendo la del compañero Pidó, del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y en tercer lugar, le vamos a sugerir al Comité Central que le dé mandato que apodere al Comité Político del PLD para designar los titulares de 13 secretarías que han quedado vacantes en el secretariado del Partido de la Liberación Dominicana.